¡Hey que tal amigos de Xtreme Zodio Car! Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos al primer video del año 2020 y espero que hayan tenido un excelente inicio de año, espero que los Reyes Magos les hayan traído esos subwoofers que tanto querían y pues en el canal estamos iniciando con el pie derecho amigos ya que para comenzar el año he adquirido este Fio M6 es un reproductor de audio Hi-Res y es el modelo M6, ahorita pues les voy a dar más detalles de este reproductor de audio así es que por lo tanto vamos a realizar el unboxing y bien vamos a realizar el unboxing de esta chulada de aparato y pues en un momento más si no saben por qué es una chulada en un momento más les explico por qué amigos o mientras realizamos el unboxing si ya me siguen desde hace algo de tiempo amigos sabrán que cada vez me gusta ir mejorando mi equipo de audio bueno en el Renault Steelway comenzamos con los Rock Series de 6.5 pulgadas posteriormente brinqué por los subwoofers DC Audio de 8 pulgadas y pues así sucesivamente también fui mejorando cada vez más los medios ya lo estaba viendo mal y es hacia arriba aquí lo tenemos amigos en esta ocasión siento que hay algo que hace falta a mi equipo de audio pues mayor calidad por lo cual este Fio M6 va a ser una parte muy importante para mejorar prácticamente la calidad de audio ya que como sabrán yo actualmente tengo el auto estéreo de agencia y pues el reproductor de agencia pues no tiene muy buena calidad ¿no? y pues bueno amigos en esta parte encontramos una mica para ponerle a nuestro reproductor manuales de usuario este esto viene en chino y pues en fin amigos varias cosas vamos a ver qué tenemos en esta cajita tenemos nuestro cable USB tipo C y pues es prácticamente todo lo que nos contiene este reproductor de audio por si se lo preguntan lo adquirí en la página oficial de Fio en AliExpress es donde lo encontré más barato amigos como pueden ver es pequeñito pero realmente poderoso para el audio vamos a ver si enciende a ver si tiene batería y ahí encendió ya nuestro Fio este Fio amigos incorpora este sistema Android por lo cual vamos a tener acceso a algunas aplicaciones como viene siendo Spotify me parece que también Amazon Music entre otras aplicaciones que pues podemos descargarle a nuestro dispositivo aquí tenemos Fio Music que es pues donde vamos a reproducir todas nuestras pistas de audio ahorita pues como pueden ver no tenemos nada de música en esta ocasión amigos pues no vamos a ver todas las funciones del Fio solamente pues lo más importante ¿no? de por qué lo adquirí y por qué es diferente a nuestros celulares ya que muchos van a decir que para qué quieren un reproductor de audio si ya tienen su celular que también reproduce música algo importante a mencionar que si ustedes adquieren un reproductor de estos amigos van a requerir forzosamente comprar una tarjeta SD externa bueno micro SD en este caso yo adquirí esta de 128 GB pero para que se den una idea amigos en este reproductor de audio podemos meter tarjetas micro SD de hasta 2 TB para que se den una idea de lo pesadas que pueden ser las canciones en formatos de alta calidad como viene siendo FLAC, WAV bueno en formato WAV tengo algunas canciones que pesan alrededor de 32 MB cada una ahora sí que para que se den una idea listo ahí tenemos la memoria de 128 GB esperemos que sea suficiente para poner toda la música y bien amigos ya le metí música al reproductor de audio Fio de hecho también ya utilicé un servicio en streaming que se llama Tidal la verdad amigos tiene muy buena calidad de audio este reproductor y pues les voy a dar los puntos de por qué adquirí este reproductor de audio y pues por qué es mejor que utilizar solamente nuestro celular para reproducir audio como sabrán actualmente pues los celulares están más enfocados a que tengan una buena cámara una buena pantalla etcétera ¿no? no están diseñados especialmente para el audio de hecho el audio amigos lo dejan un poco de lado y en cambio este reproductor está enfocado pues principalmente para el audio y reproducir archivos de alta calidad de hecho amigos con este reproductor vamos a reproducir prácticamente cualquier archivo de música precisamente por eso se llama Hi-Res porque es un reproductor de audio de alta resolución por decirlo así al tener nuestra música en alta resolución lo que vamos a notar amigos es que pues no sé probablemente había un instrumento que no habíamos escuchado en la misma canción en formato mp3 etcétera ¿no? vamos a tener aún mayor detalle en las canciones vamos a disfrutarla mucho mejor y yo como les menciono ando buscando ahorita mayor calidad para mi equipo de audio y pues pienso que este reproductor Fio en mi caso que tengo el auto estéreo de agencia pues es una buena opción para mejorar la calidad de audio ya lo he utilizado por varios días por lo cual amigos ya les puedo dar este un punto de vista hasta ahorita la verdad en cuanto a la calidad de audio me ha gustado bastante la verdad amigos no tiene comparación con mi celular tal vez con mi PC se acerca un poco pero pues también no es que tenga una PC que sea mala tengo una Lenovo 10 720 que es con la que utilizo para editar los videos pero aún así amigos en potencia no se compara con el reproductor de audio Fio de hecho pues vamos a hacer una pequeña prueba vamos a poner música ahí es el máximo volumen de mi computadora amigos como se pueden dar cuenta amigos la verdad no tiene comparación en cuanto a la potencia y comparándolo con mi celular la verdad mi celular ya se queda bastante atrás bueno no digo que tenga un celular muy bueno tengo un Huawei P30 Lite pero pues aún el celular me costó pues aún más caro que este reproductor de audio les digo mi PC pues si se acerca algo a la calidad del Fio pero pues no voy a andar trayendo mi PC ahí conectado al automóvil verdad y de hecho amigos este reproductor tiene la opción de utilizarlo como DAC en la PC para que podamos utilizar pues su DAC del reproductor y pues también su amplificador para que se den una idea de la calidad de este reproductor la señal versus ruido es de 118 decibeles regularmente en en un amplificador de car audio un amplificador pues ya de calidad este viene siendo de alrededor de 95 decibeles hacia arriba y este reproductor de audio tiene una señal versus ruido de 118 decibeles es bastante si le subimos todo al reproductor no vamos a escuchar ningún ruido blanco ni ningún ruido extraño lo cual pues está excelente amigos y pues obviamente se debe a que este dispositivo está especialmente diseñado para reproducir música y disfrutar pues al máximo de la música y se preguntarán amigos entonces si quiero una mejor calidad de mi equipo de audio es forzosamente necesario tener un reproductor de estos y pues no forzosamente amigos por ejemplo en mi caso pues si lo vi necesario ya que pues tengo el autoestereo de agencia como les menciono pues ese autoestereo no reproduce archivos de música en alta calidad y pues a mi pues si me va a servir y pues se los muestro ya que probablemente algunos de ustedes se encuentren en la misma situación que quieran mejorar su equipo de audio y pues su autoestereo de agencia pues no le ayuda mucho ¿no? aunque pues también no hace milagros si tienen un autoestereo que es muy malo pues la amplificación va a ser mala también amigos y también actualmente ya existen muchos autoestereos de car audio de buena calidad que ya reproducen sin ningún problema el formato flag guav etcétera varios este archivos de alta calidad pues sin ningún problema si ese es su caso pues ya no necesitan un reproductor de estos ¿no? y también un punto importante amigos para que su equipo de audio tenga buena calidad es que los archivos de música sean de buena calidad ya que pues no sirve de nada que tengan los mejores amplificadores subwoofers sus medios si van a estar reproduciendo archivos mp3 de 192 kbps ahora si que pues no tiene ningún sentido ya que la fuente donde inicialmente se reproduce el archivo tiene que ser pues de buena calidad ¿no? principalmente el archivo y pues bueno amigos parece que ya les he mencionado todos los puntos importantes de este reproductor de audio high res y pues ahora vayamos al automóvil para que podamos grabar una prueba así es que vamos y bien ya nos encontramos aquí en el automóvil vamos a realizar primeramente la prueba con el celular que aunque amigos no estuvimos seguros que se alcance a apreciar la diferencia pero pues veamos que pasa ¿no? este lo vamos a conectar por auxiliar y conseguí este auxiliar amigos como pueden ver se ve de muy buena calidad esperemos que salga pues muy bueno y pues también amigos un punto importante si ustedes descargan su música en alta calidad pues también no les recomiendo pues que la pasen por bluetooth ¿no? por medio de bluetooth es preferente utilizar un cable aquí pues vamos a poner esta canción que está en formato web y pues vamos a darle play amigos a ver que pasa vamos a subirle nada más hasta el 20 ya que pues también no quiero que se sature mucho la cámara ahora sí amigos no hablo más y veamos la diferencia algo también importante amigos que se me pasó mencionarles es que con este reproductor tenemos un ecualizador de 10 bandas aquí lo tenemos como pueden observar ahí podemos irle moviendo ajustando cada una de las bandas y pues es un punto extra que tiene este reproductor de audio y vamos a poner el mismo archivo de audio de audio Y pues bueno amigos, espero que hayan podido notar la diferencia Entre el reproductor de audio FIO y el reproductor convencional de mi celular Espero se haya podido notar el gran cambio Y pues yo estando personalmente la verdad pues si tiene un gran cambio amigos En cuanto a la calidad de audio Aunque en Tidal de mi teléfono y del reproductor de audio FIO Ambos los puse en Master Pues la verdad si es más notorio la calidad en el reproductor Y se preguntarán por qué tiene mayor calidad de audio El reproductor de audio FIO a comparación de mi celular Y el auto estéreo por sí solo Se debe a que pues el reproductor tiene un mejor DAC Y bueno, ¿qué es un DAC? Un DAC amigos básicamente es el que se encarga de convertir los archivos digitales A impulsos eléctricos que pueden ser interpretados por nuestras bocinas Nuestros subwoofers Y pues entre mejor sea el DAC, mejor va a ser la calidad de audio Y la cantidad de formatos que vamos a poder reproducir De hecho pues no he utilizado el ecualizador Porque pues ahí me gusta cómo se escucha Ya más adelante cuando ponga el subwoofer Pues ya vamos a estar ahí acomodando A ver cómo es que suena mejor Como les mencioné Pues básicamente porque el reproductor de audio está más enfocado Pues a lo que viene siendo solo el audio Y el celular pues está enfocado en muchas cosas, ¿no? Pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado Si así fue por favor déjense pulgar arriba Suscríbete si te gustaría ver más videos de CarAudio Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video con más AudioCar Adiós